El 5 de mayo 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 Luisa, donde quiera que se encuentre una persona de descendencia mexicana El 5 de mayo El 5 de mayo El 5 de mayo No, estabas bailando, yo te vi Señores, la pasamos de maravilla Ya también tenemos que dar las gracias a Mari Salón Quienes son los encargados de ponernos tan bellas y tan preciosas a Mia Luisa Mari Salón para esa boda, cumpleaños, fiesta especial o alguna cita amorosa que usted tenga Vaya Mari Salón que todas las chicas lo atenderán de maravilla como usted se merece Así es, en el 265 de la Gregory Avenue en Passage, New Jersey, 973-574-8176 Mari Salón El contenido de esta semana estuvimos la senadora del distrito 35, Nelly Po Alex Méndez, el comisionado de la Junta de Educación de la Ciudad de Tarja También estuvo Bella Calván con nosotros dándonos consejitos de pareja Entrevista a Aramis Camilo Entrevista a Monchi Capricho celebrando sus 25 años También las noticias más relevantes de la semana Y DJ Fragancia 201 rompiendo la pista Y ya que estamos celebrando el 5 de mayo salimos a las calles Y desde la esquina le preguntamos a las personas que se celebra el 5 de mayo ¿Por qué los mexicanos celebran el 5 de mayo? Porque es la batalla del 5 de mayo de Puebla Bueno mi amor, tengo para decirte que el 5 de mayo para mí es un día cualquiera No sé ni siquiera qué significa para ellos Pero yo lo tomo para beber, gozar, randear, irme de fiesta Eso es el 5 de mayo para ellos Muchísimas gracias El 5 de mayo para los mexicanos, el día del trabajo El 5 de mayo es la batalla de Puebla Ay, yo no celebro el 5 de mayo Yo celebro con los mexicanos, pero Que yo sepa los mexicanos la celebran ¿Ese es su día de independencia? No sé ¿Tú eres mexicano? A veces, en los weekends ¿Cómo se celebra el 5 de mayo? Con mi familia Ok, ¿qué es lo que se celebra? La batalla de Puebla Ok, gracias a todos Esta semana nos visitó en el estudio la senadora estatal de New Jersey, Nelly Poe Y estuvo hablándonos sobre la propuesta de ley S-State 47 Bienvenida aquí a la hora light Vamos a hablar un poquito del dropout bill que hay Pero vamos a explicarle a las personas ¿Qué es tu función como senadora estatal? Bueno, mi función como senadora es hacer las leyes del estado de New Jersey Para todas las personas que están afectadas aquí en este estado So básicamente, Nelly, lo que tú quieres decir es que tu función es leyes Exacto Vamos a hablar de lo que tú ahora mismo estás trabajando Que es la legislación S-State 47 Y también el New Jersey dropout bill Yo quiero que tú me expliques exactamente qué es el New Jersey dropout bill Sí, cómo no, gracias por la pregunta Le diré que yo soy una de las Yo estoy patrocinando la ley de S-State 47 S-State 47 S-State 47 De lo cual es Aquí en Nueva Jersey todavía tenemos la ley que permite a los estudiantes Que están en las escuelas A salirse de la escuela a la edad de 16 años Wow, eso es increíble, Nelly Increíble Y yo personalmente pienso de que eso no está aceptado No debe de ser, vamos a decir, mejor dicho Eso en realidad empezó en el 1940, Nelly Correcto Eso fue cuando la ley fue aceptada En el 1940 fue que esa legislatura pasó Exacto Que los niños pueden salirse de la escuela a los 16 años Exactamente Y una de las razones por la cual eso estaba, esa ley se permitió En esos tiempos de antes, en 1940, 72 años atrás Naturalmente nuestras viviendas, nuestras necesidades Necesidades eran muy diferentes Eran diferentes a las de ahora Los niños afroamericanos y latinos Y latinos Mayormente que se están saliendo de las escuelas son los que están afectados Hoy día ellos necesitan su diploma para poder trabajar y buscar manera de mejor trabajo ¿Qué paso tú estás tomando para que esa legislatura sí pase? De que los estudiantes que están en las escuelas hoy día Y que no se pueden, ellos no van a poder salirse de las escuelas hasta la edad de 18 años Que hoy día lo permiten y pueden hacerlo La ley le va a requerir de que ellos mantengan o continúen atendiendo las escuelas hasta la edad de 18 años Si terminan antes de eso, perfecto, no hay problema He podido llegarlo al comité del Senado El comité de educación en el Senado se ha aprobado Ha pasado esos pasos El próximo paso es para asegurar que llegue a aprobarse en la legislatura en completo con todos los miembros Se necesita lo que nosotros llamamos, o como yo diría en inglés It would have to go before the full Senate for a full vote Para un voto original ¿Tú crees que para el año que viene ya eso se va a resolver? ¿Tú crees que ya esa ley va a estar impuesta ya aquí? Es mi deseo para asegurar que eso se vaya a tomar a cabo Es importante para que nosotros no vayamos a perder un año más De otra generación que se vaya a perder, diría Porque en verdad es importante Después de, es importante de asegurar que los jóvenes De los cuales son muy jóvenes, aún todavía muy immature Inmaduro Inmaduro Para tomar esas decisiones tan importantes que le va a afectar toda una vida A la edad de 16 años, ellos no tienen la maduría para hacer esas decisiones Imagínense, no pueden aguiar, no pueden manejar No tienen el derecho de recibir su licencia No pueden ir a... ¿Qué saben ellos prácticamente? Nada Y no pueden ir a la military o anything else Pero, ¿cómo le van a dar una decisión tan importante para ellos? Y algún mensaje que tú quieras darle a las personas que te están viendo ahora mismo Por Cablevisión, por la hora light ¿Qué mensaje tú quieres darle a ese público? Primeramente le quiero dar las gracias por siempre apoyándome Por siempre, este, teniendo la confianza en mi persona A representar a todos los votantes del Distrito 35 Este, sin nuestro, sin el apoyo de nuestra comunidad Es muy importante de reconocer que nosotros estamos ahí para todos ustedes Por favor, déjenme decirle que sí, que esta servidora está ahí para servirle a todos ustedes Bueno, gracias Nelly y siempre a la orden estamos con la hora light Mi compañera Dunaina Solís estuvo con Bella Galván como mejor conocida Toy Bella Dando unas pequeñas demostraciones y unos consejitos para avivar la llama en la pareja Bueno señores, como les prometimos, aquí nos acompaña Bella Galván Que viene a darle unos truquitos para avivar esa llama en la pareja Y también para la mujer complacerse de uno mismo, ¿verdad? Sí, gracias por invitarme aquí a la hora light Exacto, siempre Dime, cuéntanos qué es todo esto que tienes acá Pues mira, uno de los mayores problemas hoy en día que está teniendo la pareja es la falta de tiempo El estrés, los problemas de qué hacer del hogar, lo que hay que pagar, dile, vamos a trabajar, trabajar Y no se están dedicando tiempo para el amor Hay que dedicarse tiempo y qué mejor que un buen masajito erótico para comenzar Todo masaje termina en la cama Entonces, tengo por aquí, por ejemplo, esta vela Esta vela es aromática, pero es una vela de soya Esta soya no se va a calentar, como no es cera, no se va a calentar más que la temperatura del cuerpo Entonces, si me permites, yo te voy a echar un poquito para que tú veas Que no es algo que va a tomar Es emolente y es sumamente sabroso Y esto sirve para dar el masaje a su pareja Tú lo vas a tirar a tu pareja sobre su estómago y le vas a comenzar por los hombros O donde yo quiera también, ¿verdad? Puedes comenzar donde tú quieras, pero ya tú sabes que cuando tú comienzas por los hombros Vas a trabajar y vas bajando y vas bajando y después vas a concentrarte en los glúteos de tu pareja Que es sabroso Entonces, recuerden chicas Comenzamos con él, pero siempre esto es la ley de que tú me haces lo que yo te haga Y los masajes, una de las poquitas cosas que podemos dejarlo a ellos que se vayan adelante Porque ustedes saben, muchachas, que si lo dejamos ellos coger adelante Muchas veces corremos riesgo Cuéntame más Entonces, otra manera para dar otro masaje, tengo yo el corazón Este corazón, como tú lo ves, es gelatinoso Pero, ¿qué pasa? Este corazón tú lo vas a usar con esta crema Que es también emoliente, crema masaje, una base de aceite Y esto, cuando este está caliente, trae aquí un chip, que pueden ver Este chip, cuando tú lo vas a reactivar Entonces, tú ves como va echando una, va soltando un litro blanco Sí, se va poniendo duro Se va poniendo duro, pero no mal pienses No, 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 estamos hablando del corazón, niña Como puedes ver, mira, está caliente, ¿verdad? Que es sabroso, que tú vas, de nuevo le vas a dar tu masaje a la pareja o la pareja a ti Como gusten ¿Y estas claras que tienes por acá? Esos son, es otro no en los masajes Quería, perdóname, quería continuar con los masajes Ok Llegar a las cartas Otro artículo para masajes es este guante Ok, que lo vas a usar también con una crema Puede ser el Red, el Serenity o puede ser Aura Tú escoges lo que quieras Pero, también quiero agregar que el masaje es una forma muy inteligente Para nosotras las mujeres de añadir un asesorio de dormitorio al que los hombres le tienen tanto miedo Y para las que somos solteras, que no tenemos pareja, ¿qué tú nos recomiendas? Yo no tengo que ver con las solteras, tengo ciertos accesorios de dormitorio que son tan discretos, tan discretos, que nadie se imaginaría Por ejemplo, mira lo que tengo acá Es un pintalabio Un pintalabio Dime a ver, ¿qué hombre se va a sentir? Intimidado Intimidado El comisionado de la Junta de Educación de la Ciudad de Patterson, Alex Méndez Estuvo conversando con mi compañera Luisa Rosario Acerca de las pasadas elecciones en esta ciudad y de los resultados Un líder dominicano de la comunidad de Patterson Me encuentro aquí con el comisionado de la Junta de Educación, Alex Méndez Bueno, vamos a hablar un poco sobre las elecciones de la Junta de Educación que ahora fue el martes pasado, el 17 Claro ¿Cómo tú crees, qué tan exitosas fueron estas elecciones, Alex? Bien, realmente Luisa, yo creo que las elecciones del martes pasado pues dejaron ciertas dudas Desde mi punto de vista como comisionado entiendo que no fueron exitosas Entiendo que teníamos seis candidatos excelentes Seis candidatos que reunían todas las condiciones para que las votaciones pues sean, hubiese sido aún mayor Pero la cantidad de votantes fueron muy mínimas Cuando en la ciudad de Patterson tenemos aproximadamente 52 mil registrados para que puedan votar en las elecciones Tenemos 30 mil estudiantes, de esos 30 mil, 17 mil, 500 estudiantes aproximadamente son latinos Bueno, los candidatos que fueron para la Junta de Educación de este año fueron Manny Martínez Cori Etienne, Errol Carr, Arlene Martínez, Joel Ramírez y Daniel Vergara Esos fueron los candidatos para la Junta de Educación de este año Ok, entonces dime, ¿por qué tú piensas que los padres no salen a votar? No tanto para las elecciones de la Junta de Educación pero también para los votos estatales Sí, realmente yo entiendo, en el caso de la Junta de Educación, Luisa, yo entiendo que nosotros deberíamos de promocionar aún más esas elecciones Yo como comisionado y vicepresidente de la Junta de Educación voy a sugerir en la siguiente reunión Que el distrito le dé una mayor promoción y que tratemos de comunicarnos vía un Connected Conectándonos con los padres, haciendo un llamado masivo a que acudan a la turna el día anterior y el día de la selección Es muy importante que nosotros eduquemos a nuestra comunidad Lo necesitamos en un cuerpo de gobierno de nueve personas Siempre, todos los años, hay tres personas que se les termina su término y están en elecciones a tres sillas Y la comunidad debe entender que puede votar por tres candidatos Nosotros somos mayoría, pero no tenemos la representación adecuada en la ciudad de Patterson Es claro que la comunidad latina necesita una mayor representación, tanto en la Junta de Educación como en el Congreso ¿Cómo crees que se puede mejorar la situación para que los latinos salgan a votar? Primeramente, yo entiendo, Luisa, que los medios de comunicación juegan un papel fundamental Yo entiendo que los medios de prensa, escritos, los periódicos que tenemos en nuestras ciudades locales Las radio locales, los programas locales deben aportar su granito de arena Para hacerles saber a los padres, a la comunidad, de que tenemos elecciones De que tenemos todos los años elecciones para la Junta de Educación Donde tenemos tres sillas disponibles todos los años, tres posiciones De igual manera para el concilio, cada cuatro años tenemos elección para concejal Cada cuatro años y cada cuatro años también tenemos las elecciones de los alcaldes Y de los concejales por acumulación Ahora en las elecciones de la Junta de Educación hubo máquinas defectuosas ¿Tú crees que va a haber un recuento, Alex? Sí, efectivamente, efectivamente el 21, si mal no tengo entendido, habrá un recuento Habrá un recuento de las elecciones de la Junta de Educación Alex, ¿qué tú le quieres decir a esa persona que te están viendo ahora mismo en la hora live por cablevisión? ¿Qué mensaje tú le quieres dar a tu gente? Realmente, primeramente, Luisa, te quiero dar las gracias a ti por la oportunidad y la invitación de llegar acá En un estudio precioso, un proyecto bello Primeramente, y quiero decirle a la comunidad que por favor se envuelvan en el proceso de elección Esa es suma importancia, que salgan a votar Mayo 8 tendremos elecciones y realmente es de suma importancia que la comunidad latina puede La comunidad en general de Parso, pero el problema existe en nuestra, en esa comunidad latina Que muchas veces entiende, se hacen ajeno al proceso de elección Y de ahí dependen muchas cosas, de ahí depende una mejor vida, una mejor calidad de vida para nuestros residentes Así que muchísimas gracias, Luisa, por la oportunidad Gracias a ti y suerte con tu campaña Muchas gracias Bueno, se despide Luisa Rosario, muy buena suerte Alex, hasta la próxima Muchísimas gracias Luisa Mi compañera Durana Solís estuvo en el Tropical Club Entrevistando al gran merenguero Monchi Capricho en sus 25 años de trayectoria Monchi Capricho está con nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Saludos, buenas, saludo Un placer para mí estar en contacto con ustedes a través de la hora light Y es un honor conversar contigo mi amor Claro, como siempre Sí, estamos aquí celebrando 25 años de merengue Que decirlo es fácil, pero vivirlo no tanto Sí, vemos que siempre te has mantenido en el gusto del público Siempre fuiste el consentido, el niño querido Y todavía te sigues manteniendo, ¿a qué se debe eso? Bueno, lo primero es que el público se identifica conmigo Porque ha sido parte de mi carrera desde el inicio Ha crecido conmigo, ha conocido etapa por etapa Que yo he pasado de adolescente De ya un poquito Y ahora en la adultez ya como un merenguero Si se puede decir por los años que tengo consolidado Vemos que tienes un nuevo tema que está muy pegado por cierto Muy pegajoso y muy bueno Un cortavena, ni un segundo, dime de eso Es un tema que yo de verdad, de verdad me identifico mucho Es un gran tema Composición de esa cantautora inmensa española Que se llama Malú Y un arreglo del maestro Freddy Corporan Estoy totalmente emocionado Porque sé que tengo un buen producto en la mano Sé que la gente se va a identificar Es un tema de mucha fuerza Hay que interpretarlo Sacarle todo el jugo posible Y espero que igual ustedes lo reciban Con el mismo amor y el mismo cariño que yo lo hice Monche, en el merengue te has destacado fuertemente ¿Algún día piensas incursionar en la bachata o en otro género? Mira, yo he hecho mi bachatica en la producción anterior No, no, no la anterior, la otra Que yo hice con todos los récords Yo hice una bachata, pero no se promovió Ahora en esta producción Tengo un buen número de bachatas Porque quiero lentamente Al paso, trabajar ese mercado Ese público Porque entiendo que la bachata es una realidad Es un género que ha cautivado Inclusive plazas Que el merengue no ha podido penetrar Con la fuerza que la bachata ¿Sabes que tiene las puertas abiertas? En la hora light, siempre para ti Gracias, gracias a la hora light Gracias a mi gente Siga ubicado aquí, la hora light Tú no querías mambo, toma mambo Estuvimos con DJ Fragancia 201 Rompiendo la pista Y esto fue lo que nos dijo DJ Fragancia 201 ¿Cómo te encuentras, Fragancia? Bueno, esta noche la encontramos muy bien Y más sabiendo que estamos en cámara A través de la hora light Así es, dime ¿Y cómo salió el nombre? ¿Cómo surgió el nombre de Fragancia 201? Bueno, esto viene desde la República Dominicana Ya la historia muy larga Si empiezo a hacerlo no termino Pero lo que sí hemos Hemos trasladado ese nombre Hacia los Estados Unidos Y gracias a Dios A la gente le ha gustado Así es Y dime, ¿cuánto volumen ya tiene? Tenemos la producción número 4 Rompiendo la pista, volumen 4 Está en camino Esperamos pronto Eso de junio, veintitanto ¿Y por qué rompiendo la pista? Bueno, rompiendo la pista Porque el DJ que no rompe una pista Cuando la gente Si el ambiente está flojo Tú dices, bueno Yo rompí esta noche Cuando tú sabes que hiciste un buen trabajo Cuando sabes que la gente apoya Lo que tú haces Lo que tú tocas ¿Y tú crees que la ciudad de Parson Ahora mismo la gente Te está apoyando con tus proyectos En todo esos volumen En todos los CD que tú tienes? Bueno, sí 100% No solamente Parson También agradezco a las personas Que nos apoyan Y lo bajan desde mi página 10fragancia201.com De la República Dominicana Nueva York Puerto Rico La China Japón Australia Afghanistan Todos esos países Así Todos los sitios Europa Claro Supe también que tú vas a la República Dominicana Con esos CDs Sí También tengo varias personas Que distribuyen mi producción allá Gracias a Dios El año pasado Estuve amenizando un par de bailes Gracias a la repartición de los CDs Tengo un equipo allá que trabaja en eso Ok ¿Qué tú le das mensaje a tu gente Que está viéndote por la hora light? Bueno, el mensaje que les voy a dar Es que sigan apoyando Los nuevos proyectos Este proyecto que acaba de dar inicio Que es la hora light Por el canal 69 En Pares Y el canal 78 Y el canal 78 En todo Pasey Agradecemos a las personas Que siempre están colaborando La gente que siempre apoyan Las cosas nuevas Positivas que se hacen Muchas gracias Fragancia Y suerte en tu proyecto El merenguero La Miss Camilo Estuvo en el Tropical Club De la ciudad de Pasey Y mi compañera Luisa Rosario Estuvo hablando con él Aramis Camilo ¿Cómo te encuentras Aramis? Aquí asustado con una diva como tú Pero de verdad muy contento De estar de nuevo aquí en el Tropical Con Rafael Concepción Con todos ustedes Con este equipo tan bonito Y aquí en la hora light ¿Trae Aramis Camilo Una nueva producción ahora Que está aquí En los Estados Unidos? Bueno, ahora mismo Estamos trabajando Una producción nueva De temas Que hasta que nos salgan al aire No podemos decirlo Porque todo el mundo copia De una vez las cosas Las ideas ¿Qué pasó con esos guantes? ¿Qué pasó que ya Aramis Camilo No se pone esos guantes? Eso depende del show que sea Bueno, Aramis ¿Algún mensaje tú le quieres decir A mí mismo en la hora light? Siga en la hora light Y ahí lo vi a ti Tú, Aramis Bueno, regresamos a los estudios Estas fueron las noticias Más importantes De la semana pasada En nuestras ciudades Y los ganadores De la ciudad de Pasek En la Junta de Educación Fueron los siguientes Ronald Van Reisler Salim Patel Byron Busio Y Matthew Begaso Cerca de 12 personas Fueron arrestadas El sábado pasado En ciudades de Pasek Y Patterson En tiendas y bodegas Por vender lotería dominicana Y también por hacer apuestas Ilegales De carreras de caballo Y otros deportes Esta investigación Tardó más de 4 meses Según nos informó La fiscal encargada De este caso Camelia Valdés Patterson Pride 2 Es un programa Que hay para ayudar A las personas Que necesitan ayuda Para arreglar sus casas Un programa de préstamos Perdonable diseñado Para ayudar A los dueños de casas Con ciertas reparaciones Si califican Y si las propiedades Se encuentran localizadas Dentro de la zona Establecida por el censo La máxima cantidad De préstamos Son 15 mil dólares La policía de Pasek Recibió la pasada semana Una flota de vehículos Nuevos Para el servicio De la institución Estos fueron comprados Con bienes y dinero Incautado al norte Protráfico Y algunos préstamos Y donaciones Según nos informó El alcalde de la ciudad Doctor Alex Flan El sheriff de Condado De Pasek Richard Bruner Estuvo celebrando Su cena De reconocimiento En el Valley Regency Muchas personalidades Apoyaron este evento Un alivio Para las personas Que utilizan Los rótulos de Handicap En la ciudad de Pasek Gracias a una resolución El concilio de la ciudad Aprobó la personalización De estos rótulos Poniendo en estos El número de la tablilla De su carro Y haciendo de estos Un parqueo privado Unos 400 fugitivos Se entregaron voluntariamente En todo el estado De New Jersey Desde el pasado 21 de abril Que comenzó el programa Entrega voluntaria Y segura de fugitivos Este programa fue creado Para evitar el riesgo De peligro Tanto para la gente Del orden público Como para el mismo individuo Señores Y hasta aquí las noticias Bueno Dunaina Desafortunadamente Hemos llegado al final De nuestro programa Pero la próxima semana Vamos a estar celebrando El Día de las Madres Y mucho más contenido Así mismo es Luisa Sintonícenlo como siempre Canal 78 en Pasek Canal 69 en la ciudad de Pasek Y visítenos en la web www.lahoralight.com También búsquenos en Twitter Y Facebook como La Hora Light Hasta la próxima semana ¡Gracias!